que me la debía que me la debía que me la debía ni que nada que allá está rafumor y que pescando y me las va a pagar de la broma que me hizo el otro día espérate para que veas tú y y y y y y y y y Oye, no vas a tirarme aquí, mi celular, no mi celular, como vas a hacer eso Marilu, no, 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 eso no se vale, no se vale, no se vale, me la pedía, oíste, me la pedía, este celular me costó más de un millón de pesos Marilu, no me importa, te lo mereces porque usted me había hecho esa bruma y usted me tenía que pagar, no, 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 pero no es justo Marilu, un millón de pesos, y ella va a joder, ni que nada, ni que nada, ¿sabes qué? Me la vas a pagar, doble me la vas a pagar, no me la debía, que me la debía, ni que nada, si quieres te tiro otra vez, te voy a tirar a ti, que mejor, te voy a tirar a ti, no lo esperaba de ti. Gracias por ver el video.